hola amigos espero que se encuentren muy bien como siempre yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo vídeo y si amigos hoy me van a acompañar a decorar mi sala para esta navidad 2022 y para esto amigos voy a estar colocando mi nacimiento aquí me los traje al mercadito que siempre les comento que es donde compro naturaleza seca como es mi corteza de árbol o también una tablita que tengo de madera también las piñitas aquí todo eso lo compro aquí amigos aquí es el mercado de san bartolo en aucalpan centro aquí venden desde nacimientos fruta para el ponche árboles de navidad y muchas flores de noche buena miren aquí yo me compré una muy pequeñita que voy a estar ocupando para la mesa y aquí ya estoy en mi casa miren quiero enseñarles que en este espacio que está abajo de mi altar es donde yo voy a estar colocando el nacimiento es el primer año que lo voy a poner aquí siempre lo pongo debajo del árbol pero ahora me decidí a ponerlo aparte esto es lo que estuve comprando ese papel amigos ya no lo estuve utilizando porque no me gustó y aquí estoy ocupando estas dos bases que son las que utilizo en las mesas de dulces junto con unas tablitas para darle altura a mis figuras del nacimiento y aquí quiero enseñarles que todo se puede tapar con heno y con musgo para que no se vea lo que ocupamos por debajo miren aquí ya lo tengo más o menos así esa corteza de árbol la compré hace algunos años en este mismo mercadito y aquí para dar altura estoy ocupando un huacal que estoy cubriendo con heno y así va mi nacimiento amigos este día ya era tarde por eso es que se ve oscuro pero pues también quise enseñarles cómo es que iba quedando el nacimiento miren eso que se ve con luz es un laguito que yo hice el año pasado para el nacimiento y me encantó sigue funcionando le puse una serie de prichos miren en una hoja de foamy azul estuve pegando unas piedritas que tenía de río le estuve colocando mucho mucho silicón frío y le estuve colocando también unos pececitos y así quedó y pues bueno agregándole la serie de prichos y pues así quedó amigos mi nacimiento tengo las figuras que son básicas y le estuve agregando una serie de luces de colores de éstas que también les mostré en un vídeo anterior que las adquirí en el centro de la ciudad de méxico me gustó muchísimo cómo se ve me encantó el resultado y aquí les hago unas tomas para que ustedes puedan ver un poquito de más cerca cómo es que quedó y bueno pues aquí ya es otro día y llegó la hora de decorar la sala como pueden ver ya no tiene absolutamente ninguna decoración ya está vacía y limpia lista para decorar en esta ocasión voy a hacer algunas cosas diferentes bueno ya comencé aquí poniendo el nacimiento en esa esquina en la cámara se ve bastante oscuro pero en realidad no no se ve así amigos y pues el mueble que siempre suelo poner algunas cosas en esta ocasión van a ser solamente algunos toques con decoraciones que ya tenía de años pasados y algunas otras nuevas que vamos a ver a continuación y lo primero que voy a hacer es una manualidad para colocar en la pared aquí tengo estos arbolitos que son súper chiquitos y son de prichos ya tengo uno abierto pero quería enseñarles la etiqueta para que vean que si son de prichos lo que voy a hacer es retirarle las patitas y también esta cosita que es la que viene en la base para poder pararlo ahora lo que voy a hacer es abrir las ramas únicamente de un lado llevando todas hacia el frente amigos y dejando un lado plano porque lo que quiero es colgarlo en la pared así es que lo que queda frondoso va a ir en la parte de adelante y tengo algunas ramas que estuve comprando y algunas cerezas que compré tanto este año como años anteriores y las voy a estar ocupando miren aquí lo que estoy haciendo es entre meter estas ramas que son diferentes entre las ramas que ya son de mi arbolito esto con la finalidad de darle más frondosidad y también diferente textura y que se vea muy diferente que lo que quiero es que no parezca el arbolito de prichos así es que esto es lo que voy a hacer y quiero que vean también que no estoy ocupando nada de silicón porque les comenté en un vídeo anterior que entre menos silicón usemos en nuestras manualidades si es que no lo requiere o es necesario es mejor porque podemos así ocupar nuestros en nuestras cosas para decorar o para hacer manualidades las podemos volver a reutilizar más adelante para otro año así es que por eso no me ven que estoy ocupando nada de silicón más bien estoy ocupando el mismo alambre que ya tienen estas ramas para poder así atorarlo y que no se vayan a caer pero bueno si ustedes lo creen necesario pueden colocar unas gotas de silicón y así poder lograr sus manualidades y que no se les vayan a zafar o algo por el estilo si es que lo van a regalar pues si tendrían que ocupar algunas gotas de silicón y miren aquí les estoy enseñando cómo es que atoró las ramas les doy unas vueltas y ya quedan súper bien atoradas y y y y y y y y y bueno pues una vez amigos que terminé de ponerle las ramas lo que voy a hacer es cubrir el pie del árbol con este cordón de yute que compré en parisina y nos va a quedar de esta forma ahora le hace falta algo todavía tengo este listón que compré en fantasías miguel y con él voy a hacer un moño bastante fácil y 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 miren de este lado tengo este santa claus que es de fieltro ya con él tengo algunos años este lo estuve realizando a mano con mi mamá al igual que muchas otras figuras que en este momento bueno no voy a estar ocupando solamente voy a ocupar este santa claus que me encanta está con su reno está precioso creo que es de mis figuras favoritas y me encanta como se ve ahora voy a pasarme de este lado a la ventana por primera vez voy a estar poniendo luces amigos ningún año anterior había hecho esto de poner foquitos pero tengo esta que es como una cortina de luz led que compré en y 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 como ya es costumbre voy a estar colocando esta cobijita que hice hace algunos años la colocó cada año amigos porque me gusta muchísimo siento que los colores con y 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 por ejemplo este letrero de noel que se me hace muy muy bonito y es lo único que voy a colocar en este espacio no le voy a poner nada más y de este otro lado voy a poner este otro letrerito que dice joy que viene relleno de popurrí que todavía huele bastante rico y lo van a estar acompañando unos pinitos que compré en walmart en ese paquete que vienen muchos de estos pinitos ayudan a decorar cualquier espacio y aquí nada más voy a dejar esas tres cosas en la parte de arriba voy a poner este que es como un farol chimenea algo así está muy hermoso lo compré creo que el año pasado o hace dos años y me gusta muchísimo como luce en la parte de arriba nunca lo había puesto ahí y también voy a estar ocupando estos muñequitos de nieve que ya tengo de igual años atrás pero siempre me gusta ponerlos así sea del color que sea mi decoración siempre siempre los ocupo y este otro que se sienta que tiene sus patitas largas lo voy a poner aquí a un ladito para que esté aquí en la sala también y eso es todo lo que voy a poner amigos en este mueble no quise poner nada más y me gusta muchísimo el resultado de esta decoración les voy a presentar unas imágenes amigos con la luz apagada y otras con la luz encendida para que vean las dos formas de cómo es que luce esta decoración yo les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto del vídeo y ya saben que si este vídeo les gustó fue de su agrado les dio ideas los entretuvo ya saben que me pueden regalar un like si están de paso por este canal y les gusta el contenido que ven los invito a que se queden se suscriban y formen parte de él así como también del grupo que tenemos en facebook que se llama estilo libre con banner rey para que por allá me enseñen sus decoraciones navideñas así es que aquí me despido amigos cuídense mucho ustedes y yo nos vemos en el siguiente vídeo bye y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video